La Policía Nacional expuso resultados del operativo Cero Tolerancia, emprendido el pasado 30 de mayo en la zona de tolerancia. Se explicó que se habría procedido tras los trabajos de inteligencia de rigor, con el allanamiento a tres inmuebles, donde habrían estado habitando personas objeto de investigación por alrededor de un mes, dentro de una indagación previa por el presunto delito de tráfico de drogas. Se logró la atención en el delito flagrante de los ciudadanos Quimis Vallejo, Luis Miguel, Navas Maceira, Dani Leandro, Zapata Orlando, Beymar, Cuero Espinosa, Boris Orley, Pacheco, Lor Liliana Caterin, Cabrera Granda Alexandra y Zuriaga Morales Armando Mauricio, a quienes se les encontró en su poder, como también en las habitaciones donde se encontraban habitando, varias fundas pequeñas, tanto de marihuana como de cocaína. Al ciudadano Pacheco Peñerrera Rafael Elicer, quien también fue detenido y posterior a la audiencia de flagrancia fue puesto en libertad, y la ciudadana Aguirre Godoy Silvana Adeyna, con medida sustitutiva a la prisión preventiva. Como antecedentes personales, el señor Cuero Espinosa Boris Orley registra una detención por homicidio simple el 15 de julio del 2007 en Pichincha. Junto a los detenidos, 138.9 gramos de marihuana y 253 gramos de cocaína. A través de la intendencia, los inmuebles allanados, además, habrían sido clausurados, porque habrían estado trabajando como hostales clandestinos. De igual manera, la munición que ustedes acaban de ver y las ardillas que se encuentran en este momento, están disecadas, 14, estaba en posición de la señora María Tenesaca Dele, pero la señora no se le ha dado ninguna orden de detención y se encuentra en libertad. En otro operativo del 29 de mayo en el sector de San Blas, se explicó que habría resultado aprendida otra persona con fundas de estupefaciente. Del ciudadano ecuatoriano, la red Apolo Washington Guillermo, en el cual se le encontró fundas con base de cocaína de 14.5 gramos y de marihuana 2 gramos. Con estos resultados, la policía de la zona 6 y de la SUEI expresó su preocupación por el microtráfico de droga que estaría involucrando a menores de edad, por lo que anuncia intensificar a controles y pide la colaboración ciudadana, denunciando estos ilícitos a través del 1-800-DROGAS. Estos ciudadanos están jugando con la vida de sus hijos. Por favor, necesitamos y es importante, estos ciudadanos inescrupulosamente están trabajando con niños menores de edad. La DINAPEM va a hacer un trabajo muy grande en diferentes sectores y están utilizando a menores de edad, porque ustedes conocen que la ley le protege al menor. En estos casos vamos a trabajar y lo vamos a hacer en los sectores de la Merced, en el sector de la Remigio, nuevamente en el barrio de Toleranza. No vamos a descansar con los equipos de élites de los grupos especiales, principalmente Inteligencia, en la certificular a todo este grupo de bandas, que nuevamente repito, está jugando con la vida de sus hijos.